Nuevamente nos volvimos a cometer el mismo error o la misma desatención que nos había sucedido frente a Argentinos Juniors. Fue un golpe que nos costó recomponernos. Yo creo que después el equipo reaccionó por empuje, por voluntad, por momentos con claridad. Hemos tenido aproximaciones, pero estamos padeciendo, tenemos un gran déficit en la serenidad o en el pase-gol a la hora de encontrar la efectividad. Hemos tenido situaciones como para revertir el resultado, pero al no lograrlo, eso me da la sensación que a los muchachos los va desvaneciendo de a poco o les va quitando confianza. Y esto es algo que hay que trabajarlo, hay que seguir trabajando, creer en lo que tenemos. Entiendo que tuvieron una gran entrega, ante eso no le puedo reprochar nada. Sí es cierto que por ahí los primeros, posteriormente al gol, que es un error nuestro, por ahí quedamos medio grogui. Y nos costó entrar al partido inmediatamente. Sí, después lo hicimos, pero bueno, el déficit que venimos teniendo es el que he comentado. Me parece que nos falta serenidad, pausa, pensar un poco mejor los últimos pases. Aún así hemos tenido situaciones muy, muy cercanas a convertir, no hemos podido convertir. Y bueno, nos vamos doloridos, por supuesto, porque es otra derrota en casa. Pero estas situaciones, estas crisis, también entiendo que hay que enfrentarlas con hombría, con valentía. Nosotros estamos trabajando muy bien a nuestro criterio en la semana, pero por supuesto hay que plasmarlo en el campo de juego, porque esto se trata de resultados y no los estamos consiguiendo. Tenemos que mejorar, superarnos, volver mañana al trabajo con la cabeza en alto y tener ganas de enfrentar estos momentos. La valentía se demuestra y se pone de manifiesto en estos momentos. Entonces, nosotros tenemos que mirar el presente inmediato y es tratar, tenemos 27 puntos por delante. Yo creo que podemos terminar de otra manera el campeonato, es mi esperanza, es mi ilusión. Y no vamos a aflojar. Después veremos cuál es la realidad, pero tenemos mucho por mejorar y mucho por racionar, todavía queda muchísimo. Y estamos enteros nosotros como grupo de trabajo para tener ganas de revertir esto.